La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor, quien ruso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, aleja mis pasos, me llena de paz y luz. Me da perdón, me da poder y me ayuda a triunfar. La gloria de Dios, creeré en descanso para mis pies. Con su manto bufrío, desaparecerá y descansaré. La gloria de Dios, creeré en descanso para ti, para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios. La gloria de Dios, maneja mi vida. Con hilos de amor, quien ruso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y luz. Me da perdón, me da poder y me ayuda a triunfar. En la gloria de Dios, creeré en descanso para mis pies. Con su manto bufrío, desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios, creeré en descanso para ti, para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios, creeré en descanso para ti, para mí, y a quien quiera venir. A la gloria de Dios. 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 A la gloria de Dios.